Que rock amigos, bienvenidos nuevamente, soy el melómano y pues bueno, comenzamos Bien amigos, toca el turno de una de las bandas mexicanas de Dead Core Mas Que ya empezaron a ser más reconocidas en México No solo en México, sino en nivel europeo y también en Estados Unidos Me refiero a esta banda formada en 2007 en Aguascalientes, México Me refiero a Here Comes the Kraken Esta banda, como lo dije, formada en 2007 Empezó a subir muy muy rápido en cuanto a su calidad En cuanto a este género La innovación de este sonido que empezó a darle gusto a la gente Tomó solo un año para que Here Comes the Kraken empezara a salir de gira Por distintas partes de la república Ciudad Juárez, Cancún En algunos lugares de la ciudad de México E incluso pues allá en Aguascalientes Empezó a sonar la cuestión de su música Y pues pegó en Europa Se los llevaron a una gira Que pues bueno, pisaron Alemania, República Checa, España Y pues empezaron a crecer tanto Que ya los empezaron a tomar en cuenta Para pues tocar en estos festivales Que hacían en el viejo continente Estos tipos de Here Comes the Kraken Ahorita, bueno, a mí realmente me gustaba mucho La voz de TTS Ahorita está creo uno que se llama PNJ Algo así, no me acuerdo Pero realmente es un sonido bastante bueno A mí me gusta en lo particular Lo malo de Here Comes the Kraken Es que como siempre Bueno, ellos no tienen la culpa, claro Como siempre aquí en México No les dan el lugar que merecen Yo estoy hablando que sea cabeza de cartel Sino que pues no se le da ese push, ¿no? Aunque estuvieran un vive latino Sí que es una entrevista muy extraña que les hacen Le preguntan al guitarra y al guitarrista Oye, ¿qué bandas te gustan del vive latino? No, pues la verdad ninguna O sea, con una sinceridad pues así O sea, estos días que lo tocaban Los auténticos decadentes Los fabulosos Cadillacs Y pues así como que, bueno Así, claro Pero independientemente de todo ello Pues Here Comes the Kraken Es una banda que vale la pena ver en vivo Ya han estado pues en varios festivales Incluso pues han estado Como les decía Estuvieron en el Notfest Han estado en Le abrieron a Avenged Sevenfold Cuando vinieron al Palacio de los Deportes Una ocasión Y pues también ellos concursaron Cuando vino Metallica Con el arsenal completo Concursaron para ver si eran teloneros Cuatro fechas de las ocho que hubo Cuando estuvieron ellos Pues ganó una que se llama Voltax Pero pues Here Comes the Kraken No pasó No ganaron esto Pero pues Yo considero que es una de las bandas Que vale la pena ver En vivo Y no solo eso Sino que pues también Reconocer el talento mexicano ¿No? Mucha gente se las da De que Oh no Suffocation Y Suicide Silence Y no sé qué tantas cosas Bueno Suffocation es una onda más diferente Pero pues también hay talento en México No por nada Los llaman para irse a Europa Y pues en esta ocasión Van a estar en el No sé en qué escenario Vayan a estar Pero Ojalá y les den un buen puesto Porque si vale la pena Verlos en vivo De rolas De Here Comes the Kraken Pues realmente si hay Muy buenas Pero sus sets son muy cortos Entonces yo puedo recomendar Las clásicas Es Aguascalientes Dead Home City Otra que se llama Confessions of what I've done I Don't Fail Me Darko Que también es un pedazo de rola New Beginning Y I Show Trevky Algo así se llama Sí creo que se llama así Pues bueno Here Comes the Kraken Pues ya Quizá lo has visto En algunas En algunos Promos En algunas publicidades En algunos festivales Vale la pena verlos Yo los recomiendo No Porque Yo no los conozco O sea me refiero a que No son mis amigos Ni nada Pero vale la pena Reconocer que estos tipos Están haciendo un buen trabajo Ojalá y En un futuro Pues lleguen a estar Encabezando algún Algún festivalillo Grande Porque los güeyes Tienen con qué Que sigan conservando Esa humildad que tienen Pero Pues bueno Así son las cosas Muchos dicen que TTS es el mejor vocalista Y yo estoy un poco de acuerdo El nuevo Bueno no tan nuevo Pues si Hace un buen trabajo Pero no No le llega A lo que hacía TTS Pero bueno Estoy el melómano Comparte tu opinión De Here Comes the Kraken Que es lo que esperas Ver de esta banda Y pues bueno Esas son las reglas Que yo te recomiendo No olvides comentar Suscribirte Y darle like Que es como motiva Para seguir haciendo videos Soy el melómano Nos vemos en la siguiente banda Sigan echando rock Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo